Si usan las palabras reyes se deben de preguntar Si eres el mejor que el autor de esta canción El piso si hablas de rey de rey de que yo va Y no, 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 vuelvo a hacer respeto Y yo respeto esta canción Es dedicada a la envidia Y a Zaria Y a Zaria Y a Zaria Y a Zaria Y de mis canciones fundamentales Son Rax Nada más Que no hace nada Sombra jamás Si no fue la niña que quise Que se organice Que hago que aprendice El Piri lo dice Sé que he contado lo que toco con el base Le damos pa' que mató Si no pa' que los empaquen Y lo manda que mató yo Es cual es su cementerio Votando como vito Fretilín pero la nazi Se le da y es de que no quitarme no será fácil Cuento el continentito que me venga con infrace Mi padre con un truco y con tu frase Toda la base Saben que no puede comer nazi Todos saben que yo soy el lírica lo hace Mi padre Es un buen libro que se llama Sombra nada más Vendo a cena Sombra nada más Yo soy el canto Te can venido escuchar Lo que te repito Yo te lo tengo a mí Vendo Te cango la Tienes risas y penas En momentos más Cosa buena, mi directo al nivel dice Y bajando en la puerta, me dejo para la venta Cantante comienza, separadamente en la esquina Que comenta, dicen que mi vida ya está completa Nadie pregunta si sos grosidoro Y tengo una pena que llene muy hondo Lo mío es cantar y me va a ser brutal De que ya que sepan en mis besos me va a ser brutal Sombra nada más Y no hace nada Sombra nada más Se me va, se me va Sombra nada más Sombra nada más Sombra nada más Sombra nada más